4 restaurantes se fusionaron para darle vida al programa honduras vanguardia culinaria que busca crear un estilo de cocina hondureño a partir de productos locales fusionando tradición y modernidad esta es una generación de sabores unidos que apela la memoria pero también a la extraordinaria variedad de ingredientes que conforman nuestra cocina hondureña el objetivo de esta noche fue mostrar los sabores esenciales de nuestra gastronomía conjugando nuevas propuestas que mantengan sus raíces la noche fue un encuentro y una búsqueda de identidad a la vez donde buscan incentivar a los chefs a que sean creativos y se apasionen por lo nuestro